Colombia es un país de una larga y amplia tradición católica. Desde la reciente independencia de España, indudablemente, hubo cuatro elementos que prevalecieron de identidad católica en Colombia. La identificación de los ciudadanos, la presencia en territorios apartados, la educación y, por supuesto, que esto es muy importante, la medicina y las obras de asistencia social. En cada rincón apartado de Colombia existe el párroco como figura y, en ese sentido, la Iglesia, a pesar de su descomposición institucional en términos de practicantes que la han abandonado y que han ido hacia los movimientos evangélicos, pentecostalistas, neopentecostalistas u otros, sigue teniendo una presencia muy importante en los rincones apartados en las ciudades de Colombia y, por supuesto, se recompone cumpliendo una función mediadora. No hay que olvidar que desde que este gobierno arrancó la posición episcopal de la Iglesia, de los jerarcas y, por supuesto, de los párrocos, a pesar de que estaban en prudencia obediencial, es decir, muy discretos diplomáticamente y no le apostaron decididamente al sí por el referendo a la paz. Ahora sí, indudablemente, con el máximo jerarca que viene, que es el Papa, pues vale la pena que le apuesten decididamente a ese pasar las páginas de la violencia armada como mensaje evangélico. Además, este Papa Francisco es muy interesante porque es latinoamericano, habla nuestra lengua, le llega al pueblo y, sobre todo, es muy importante que le llegue a todos estos católicos conservadores, recalcitrantes de derecha y de extrema derecha que pareciera que no quisieran la paz en Colombia. Y qué mejor que el Papa les diga, ¿ustedes se dicen católicos? Bueno, recuerden que el mensaje evangélico es adiós al ojo por ojo y diente por diente. Hay que perdonar, si te ofenden, hay que perdonar no sólo siete veces, sino setenta veces siete. Esto haría que todas estas personas que de una manera política y que confesionalmente se reclaman católicos y que pareciera que no quieren la paz, pues no sean sepulcros blanqueados. Es decir, que no estén podridos por dentro y de puertas para afuera digan esa paz no la queremos, no queremos perdonar, más vale la guerra, habrá que echar para atrás los acuerdos de paz. En ese sentido es absolutamente importante la presencia de Francisco en Colombia.